Y por su destacada labor en el mundo empresarial y el aporte a la Sociedad del Colegio Internacional de Ciencias Forenses, Jurídicas y Humanidades, otorgó el doctorado honoris causa al doctor Óscar Guerrero. En la ceremonia de investidura con la respetable Gran Logia del Valle de México, realizada el pasado 28 de julio, esta Casa de Estudios resaltó que este grado reconoce la trayectoria profesional, esfuerzo y excelencia del doctor Óscar Guerrero y que ha dejado huellas significativas en el campo empresarial y social. A su vez, el galardonado agradeció la distinción y se comprometió a continuar con estos aportes a la sociedad, asegurando que su labor se enmarca en la frase Servir es mi pasión. Se detalló que un honoris causa se otorga a personas que han servido de manera destacada a la comunidad y eso impulsa a retrobar esfuerzos en su trabajo del día a día en pro del bienestar de la ciudadanía. Por su parte, la institución destacó que es un honor entregar este galardón a quienes por sus logros han logrado sobresalir en diversos campos y ahí se entrega, le decíamos, este doctor honoris causa al doctor Óscar Guerrero. Enhorabuena. Para mí es un honor estar en esta casa, la muy respetable Gran Logia del Valle de México. Un doctorado honoris causa es un título honorífico universitario que se concede a las personas más destacadas que han realizado contribuciones significativas, en este caso, a las ciencias y humanidades. Tales personajes han servido de manera destacada en la sociedad y en la comunidad. Por lo tanto, se reconoce su actuar y su trayectoria profesional.